Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Saludos, amigos y amigas, compañeras Hola, querida Comanda de Elías ¿Cómo estáis? Estamos radiantes Estamos mujeriegas porque hace unos días se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Nuestro día Es verdad Sabes que en diferentes países, no en todos los países es la mujer trabajadora Me enteré en Francia, es el Día de los Derechos de la Mujer Ah, sí Digo, cambia bastante, cambia bastante y habría que investigar en otros países cómo la definen, ¿no? Porque decimos Día de la Mujer, pero tiene sus características A nosotros nos tocó trabajar Claro Pero es que somos las trabajadoras Pero no eres mujer si no trabajas, ¿no? Porque también hay que marcar la diferencia, ¿no? ¿Qué qué? Que no sé, que tengo más relacionado cuando eres mujer Que eres una mujer, que eres una persona que trabajas para lo social, para la realidad Si no te quedas o como niña o como reproductora de la especie, ¿no? Bueno, pero el ama de casa trabaja mucho Sí, pero... Qué trabajo más desagradecido ese, ¿eh? El de ama de casa es... Hay unas que le encanta Claro Digo que le encanta Es un curro que estar en casa, hacer lo que a su ritmo Digo que hay unas cuantas que les encanta Pasar todo el día con niños Es guay Hay muchas que les gusta Hay otras que no, ¿eh? Que están obligadas a hacerlo Porque el problema es eso Que hay algunas que... Trabajo de mañero, ¿eh? También me encanta Pero es un trabajo... Pero es que en casa todos tenemos que hacer cosas, ¿no? A ver, que hay que diferenciar las tareas que tiene uno que hacer en su día cotidiano De lo que uno trabaja para la realidad social, ¿no? Porque tareas de la casa todos tenemos que hacer Una cosa es que uno se ama de casa Y otra cosa es que se ocupe solamente en el reino de su casa Y otra es hacer algo para también para los que trabajan en la sociedad Claro, una remuneración económica Claro, si no tienes remuneración económica, ¿qué hace? Es que es muy... Es una esclavitud A mí me parece que es una esclavitud De lo de la ama de casa Bueno, tiene remuneración económica Depende de lo que otro le quiera dar o no dar Y son 24 horas del día Ah, es terrible Es terrible Dame que me quiero comprar el vestidito que vi No, no te lo doy porque no tengo También está eso, ¿no? No es que lo tenga o no lo tenga Es que te lo quiera dar Claro Y luego es la relación que tenga Porque hay relaciones que son de sometimiento, ¿no? Que es como que le debes al otro Y encima no puedes ni hablar, ¿no? Porque claro, si le contradices Tienes el riesgo de que puedas decir algo Que estropele esa relación Y te quedes en una situación precaria Es que ese es el problema Lo que pasa es que para muchas mujeres No lo ven como un problema Es decir, ellas ven como una protección No tengo que salir a la calle Y partirme los cuernos por buscar trabajo O por buscar clientes Y uno depende de ese trabajo con los clientes Entonces es como un paraguas Como antes fue tu familia Pues ahora vas a ser tu marido Uno cumple con esa parte De la sociedad, ¿no? De esa sociedad que se crea en el entorno familiar Pero claro, es un entorno familiar Lo que tú dices, Laura Es claro, como hay algo de la sociedad A la que esa mujer no accede No accede a esa vida equivalente a la del hombre Donde tienes que buscarte las habichuelas Bueno Pero también es una elección Tampoco le podemos poner una pistola a la mujer Y decirle Hay que ir a ganarse el dinero Bueno No, no Nada de pistola La pistola la tienen los hombres Pero yo digo que La relación del varón Del hombre con la casa También tendría que modificarse Claro Porque no se sabe al final Si es una esposa o es una mucama Lo que tienen O una madre O la madre Bueno, sí, ¿no? Claro, que ese entorno familiar Se crea entre los dos Se crea entre los dos Y que serían muy diferentes Si hombre y mujer Permiten que exista una mujer Que acceda a lo social Y donde se organice Ese cuidado de los hijos Esa atención a la organización de la casa De manera diferente Se permitiría ver Cómo es un hombre Y cómo es una mujer Que algunas familias O algunas parejas Lo hacen y lo consiguen Sí, sí Algunas parejas Son un hombre y una mujer ¿No? Pero, viste La mayoría no Yo digo No les roban el alma A esas mujeres No tienen el alma Alienada No Porque son como máquinas No hay conversaciones Yo como madre Al final el hombre La termina matando Porque, claro ¿Qué es? Un objeto más Digo No tienen alma Las mujeres Para esos hombres No hay una conversación Que los ligue Porque son palabras Las que faltan ¿No? Si llegamos al crimen Estos últimos Qué barbaridad ¿No? Qué cantidad de crímenes De donde el marido O el ex marido O el ex amante Con el que tuvo Una relación amorosa Las mata Eso no ¿Qué es eso? Bueno, y la cantidad De maltrato Que hay en las relaciones De pareja Que eso es Abrumador Tendríamos que contarlos Donde no haya Porque cuando se llegan Al crimen Ya es una cosa Así muy fuerte Pero el maltrato Es constante Es constante En casi todas las parejas Claro, pero estamos hablando Y parece Que son los hombres Los malísimos Y nosotras las víctimas Es que Yo digo La mujer Está muy implicada En esa realidad Que se crea Que el otro Sea un maltratador O un asesino O un mal marido O un hijo de puta Pero Y la mujer Debe estar implicada También en esa relación Que se ha construido En esa elección Que ha construido Porque si no lo vemos así Los hombres son malos Y las mujeres Somos unas santas O una buena O una pobre víctima En esa imagen Que recién habías Marcado Donde la mujer Se siente complacida Porque al final No abandona El reino De la casa materna ¿No? Digo Ahí ya no No hay una distorsión De lo que es No hay un Un freno A ese pasaje Que es salir De la casa materna A tener un hombre No a tener otra Casa materna No A tener un hombre ¿No? Ahí va implicado Mucho El amor También ¿No? Hay una concepción Del amor Que está totalmente Desviada No es la dependencia Materna El amor El amor Es otra Son palabras Son palabras Con otro Que es pareja Tuya Pareja Quiere decir Más Más iguales Más de amigos Más de Intercambio De palabras Entre ellos ¿No? Yo creo que se llega Al crimen Por ese absurdo Silencio De no querer hablar Con un otro Diferente ¿No? Más allá Más allá Del género Y yo creo que También la envidia Porque claro Hay mujeres Que no acceden A ese mundo De esa realidad Social Que es compleja Y el hombre Sí Pero también Esa tensión Que se genera O esa situación Que se genera En la familia Yo creo que También es envidiosa Porque Si él hace un trabajo Y tú no lo haces O haces otro Pero otro Que no está remunerado Que no está reconocido Que es El de una esclava Uno debe envidiar Ese dinero Que el otro tiene Esa vida Que el otro tiene Y que tú No estás construyendo Entonces tiene que haber Una tensión agresiva También Una provocación De esa mujer Que hace que ese hombre Diga Mira, hasta ya Me tienes hasta los huevos Claro Al final no se sabe Quién es el que quiere Matar al otro Si ella lo quiere Matar a él O él la quiere Matar a ella Sacrificándose ¿No? ¿Eh? Sacrificándose Lo quiere matar a él Mandándolo a la cárcel Mátame Y tú después Te vas a la cárcel Así que Como el poema Bueno Pero eso Eso se cura La envidia Se cura con psicoanálisis Bueno, no sé Si se cura Porque está bien Que se envidien Porque él la tiene Más grande O tiene más actividad Y yo estoy acá Paralizada ¿No? Pero eso es la envidia ¿Por qué no se pone Ella a pensar Como él? A pensar como él No, no va a ser nunca Pero a pensar A pensar otras cosas A salir de ese De ese mundo Donde está mañatada ¿No? ¿Por qué no se arriesga? Sí, sí, sí Si no Por cobardía Es que está muy Es un entramado social Es muy complejo Por lo menos en España Hablo del país De España Donde es una tradición Casi de siglos Que la mujer Que la mujer Dependa del hombre Que no Es ahora Que la mujer En España Se está Y seguro Que hay países Todavía peores Está Un poco Liberándose De sus propias Ataduras Y de las ataduras Sociales También con respecto A su papel De mujer Como madre Pero esa Es una mirada Ideológica Esa es una mirada Parcial E ideológica Porque En estos días A las mujeres Revolucionarias Españolas Que salieron a la calle A defender la república Son mujeres Luchadoras Hay Existen Esas mujeres También Existimos Pero no No es lo general Digo Hemos tenido que hacer Un trabajo Fuerte Fuerte Bastante fuerte De psicoanalizarnos De desprendernos De determinadas Yugos Y Somos privilegiadas En poder En poder hacerlo En las que lo hacemos Pero no todo el mundo puede Digo que No es una cosa Solamente de la mujer La familia Es una estructura Presimbólica Es una estructura Animal Es para reproducir hijos Para reproducir hijos No es para vivir ahí Por eso que decíais De que no hay palabras Claro Porque es algo Es algo presimbólico No es para quedarse Ahí detenido Pero También está De la comodidad De la mujer También está No querer trabajar Para Para liberarse Piensa que es rara Si Si lo quiere hacer ¿No? Porque también se le mira raro A la mujer que lo hace Está mejor visto Digo La homosexualidad Está más aceptada Ahora mismo Que la mujer Quiera ser Trabaje para su independencia Para tener otra vida Diferente al matrimonio Para Está raro Una mujer que no se casa O que no tiene hijos Pero yo digo Que también es por la novedad Es una novedad En la historia De la humanidad Porque se piensa Que ahora va a dejar De tener hijos O de ocuparse de eso No tiene por qué El mundo desaparecería El mundo humano Entonces no tiene que Porque va a haber mujeres Que por supuesto Van a seguir Ocupándose De la familia Pero no tiene por qué Quedarse encerrada En la familia Las funciones Del cuidado De los hijos También Tienen que desempeñar Otras organizaciones ¿No? La escuela Las guarderías Que colaboran A que la mujer Pueda Pueda estar integrada En el trabajo Tiene que haber Una tensión Por parte de los estados Para que eso pase así Pero digo Que nos ven raro Pero es por la novedad La cuestión es Que el trabajo Que tenemos que hacer Cada una Para poder Soportar Esa incertidumbre Que es la vida Que nada está ganado La experiencia Que hicieron En la Unión Soviética Cuando sacaron A las mujeres O sea A los niños De la familia Los llevaban A las guarderías Al lado de los trabajos Para que la mujer Pudiera trabajar Y después Volvió a ganar La batalla A la familia Volvió después A llevárselo otra vez A las familias A los niños Claro Pero hablamos de familia Como si la familia Fuera una panacea En la familia Se maltratan A los niños En la familia No solo se maltratan A las mujeres Se malcria A los niños Claro Pero es que yo diría Que lo del tema Del maltrato Hoy está A nivel de todas Las relaciones Las relaciones En general Se maltratan Es difícil Encontrar Relaciones Donde la gente Se trate bien Sepa como Digo En determinados Si entornos Profesionales Pero incluso En el trabajo También hay mucho Maltrato Entre compañeros Digo Porque están Todos los sentimientos Comunes A flor de piel No se trabajan No se trabajan Hay que trabajar Más en una educación Para el amor Porque el amor Es poder soportar Que si tú haces un trabajo Y consigues esto Yo me tengo que alegrar No tengo por qué envidiarte Tú has conseguido esto Y yo no Bueno Tú trabaja para conseguir Lo que tú quieras Pero otras cosas Entonces Esa alegría De que cada uno Consiga sus objetivos Y también Ese logro Que el otro hace Te enriquece a ti Porque estás en esa vida Del otro De tu compañero De tu pareja Porque parece que Si él o ella Consiguen algo Es para alejarse Nunca se piensa Que eso que consigues Para enriquecernos En esa relación Que mantenemos El castigo Es dejarte sola Porque se ve En los grupos El que logra algo A veces está acompañado Y a veces Es una soledad absoluta Para el que hace Al que realiza Lo dejan solo Esa es la venganza Del neutrino Pero no es un grupo O sea El que se queda solo No es un grupo Porque en la grupalidad La condición es de que Que uno se beneficia De las consecuciones Del otro Aunque no las hagas tú Si eres un grupo Lo que hace el otro Te beneficia también Digo que también Esa cuestión sería De la familia Tendría que pasar En una sociedad civilizada A constituirse Como grupo También donde Se alegren De los éxitos De cada miembro De la familia De su crecimiento O las parejas Que se piensen también Que pasen a un A otro nivel De trabajo Incluyendo Los pactos El lenguaje Como decíamos La palabra Los grupos En las empresas O que las empresas Se construyan Como grupos También No como Cuatro individuos Que se encuentran ahí Bueno Los empresarios Modernos Tienden a eso Los empresarios Modernos Tienden a que Toda la fábrica O todo el grupo Que está operando Con ellos Sean un grupo Esos son los modernos Están promoviendo Que no sean Tanta Tanta la distancia Sino que sean Grupalistas En el trabajo Que funciona mejor La fábrica Funciona mejor Pero bueno Pero sin embargo No es tan fácil Porque Existe mucha Desintegración Ahora está la gente Teletrabajando Se reúnen En reuniones online Muchas veces Están ahí Pero no No hablan No se dicen La verdad De las necesidades Que tiene Cada uno Va Hay poca tolerancia A poder Amarse O construir Relaciones De cooperación Es lo moderno Dice lo moderno Pero Más o menos Porque Sí vale Tienen que hablar Entre ellos Y tal Y todo Muy happy Como hacen En algunas empresas Que Qué bien Somos un grupo Sí pero luego Requiere de un trabajo Personal Humanizarse Aceptar Que hay otros Aceptar O sea Reducir la envidia Reducir los celos Eso es un trabajo De psicoanálisis Bueno Pero tú no atiendes Los grupos De empresarios Donde te traen Problemas En la empresa Por falta De comunicación Por falta De humanidad Esos son Los problemas Que tienen Los empresarios Hoy en día ¿No? Claro Por eso Lo que haces En los grupos De empresarios ¿Cómo es? Además del grupo También el empresario Se psicoanaliza Porque es el que Tiene que Sobre todo Es El que está A su cargo La visión De tener en cuenta A los otros El escuchar A los otros En detectar Determinadas cuestiones Dentro del grupo Sí porque si no Si no lo huelen Si es un envidioso Empresario Si no Deja que crezcan Tampoco los de alrededor Es que Por ahí Es necesaria Una supervisión Psicoanalítica Para coordinar Todos esos Trabajos Porque si no Le damos Un estatus Una salud Al empresario Que por ahí No está A su alcance Se hicieron Muchos estragos En las empresas Con las técnicas Estas De Finales del siglo XX Que se pusieron De moda Las empresas Pero que ahora Las empresas Se decepcionaron Con todo eso Porque no No consiguieron Se empeoraron En las situaciones Entonces ahora El psicoanálisis Claro Está siendo Recibido A mí me parece Que también Hay muchos protocolos De muchas acciones Como por ejemplo Ahora hay Contra el acoso Contra el bullying También Y el moving En la empresa Pero es como Todo muy Estándar Muy protocolizado Que es como Una lucha Como de denuncia Al otro Como de De ir en contra En lugar de Hablar Es como de denunciar En lugar de unificar Es como de denuncia En contra De los otros Realizan acciones Pero son como Como paquetes Ya Muy estandarizados Que en realidad No atienden A esa complejidad Y esa escucha Que da El psicoanálisis Que es como Todo muy Psicologizado Que es Dar como Una pauta Concreta A una acción Que ya Ya está hecha La consecuencia Entonces no sé Si realmente Se están estableciendo Cambios Porque vemos A la gente Que está Cada vez Más estresada Cada vez Más Más Sometida A Bueno A las situaciones También económicas Que es un poeta Decía Yo no soy Un buen poeta Porque no puedo Llegar al fondo De las cosas Y esto que tú dices Del protocolo Y de Las estadísticas Hay que hacer esto En la conducta Y qué sé yo Es no llegar Al fondo De las cosas Entonces nunca Van a ser Buenos empresarios Buenos padres Buenos amantes Nunca Si no llegan Al fondo De las cosas Y el fondo De las cosas ¿Dónde está El fondo De las cosas? No está En ningún fondo Está en la superficie Está en la conversación En esas palabras Que se entrelazan Que se cruzan Que se dicen Que se aman No hay que llegar A ninguna profundidad Todo está En la superficie Hay que saber Pescar Con la pesca Y con la línea No se tienen en cuenta Los afectos ¿No? Se cree que es Una cosa mecánica Sí Mecánica Quiere decir Que transforman Al ser humano En un desalmado Sin alma No tiene alma El ser humano Está perdiendo El alma ¿No? Te miden Te estudian Te sacan Te ponen Te miran Pero no tiene alma Claro Los sentimientos Son Negativos O positivos ¿Qué es eso? Positivo O negativo Esta mañana Veía eso ¿No? Que las enfermedades Orgánicas Pueden influir Sentimientos negativos En el sujeto Negativos ¿Qué es? Claro Si la tristeza Fuera negativo Lo piensan ¿No? Como si La angustia Fuera negativo Cuando son sentimientos Que son normales Y que están Y que Y que además A veces es al revés Una cosa demasiado buena Me provoca ¿No? Que me enfado Porque todo me va bien Es que también El ser humano Tiene esas características ¿Cómo? Hay gente Que no acepta lo bueno Bueno Sí, es verdad Pero Es una cosa Que nos pasa un poco A todos De los que fracasan Al triunfar Menaza dice ¿No? Que tres o cuatro éxitos Seguidos Son más difíciles De soportar Que Fracaso Es que todos Estamos un poco Implicados En eso ¿No? Que No es una Pero claro Esas son cosas Que no han podido Llegar a pensar En las instituciones ¿No? Como que el ser humano Puede llegar A matarse Cuando ha llegado Ahí al Summonde Claro Que hay gente ¿No? Le decía hoy A Laura Que hay Un tipo Que se mató En coche Porque vivía Una historia De amor Con una mujer Espléndido Estaba feliz Con su pareja Tuvo su primer hijo Por fin Había conseguido Su primer hijo Lo fue a abrazar Estaba Pero feliz Cogió el coche Para ir a buscar A su madre Y se mató En el camino No, caramba Digo que Pero claro No lo pueden pensar Eso es Su que Que no No tuvo suerte ¿Qué le vamos a hacer? Además Se mató solo No había Ni nadie Enfrente No puede Echar la culpa A otra Otro coche Otro No, solo Es un criminal Fracasado Ese Un asesino Tímido Eso Claro Bueno Sí, pero a mí me pareció Impactante ¿No? Su situación De felicidad Frente a Al accidente ¿No? Esa intolerancia Y al En esta cuestión De la mujer Habría que analizar El masoquismo Femenino Total Erógeno Además El masoquismo Erógeno Sí No se escucha El masoquismo Erógeno Además del femenino Está el masoquismo Bueno, pero por eso Se tiene que psicoanalizar Para aprender Otras formas de goce Porque si no Se queda en ese goce Masoquista Y no puede salir Si no aprende Otra cosa ¿Cómo lo va a abandonar? Qué infantil Que es todo ¿No? Porque es como cuando La mamá se va Y el niño Se pone a llorar Porque cree que no va a regresar Nunca más ¿No? La mamá se va Y después vuelve Pero el niño cree Que se va Y se va Y no vuelve nunca más Acá pasaría Una cosa parecida ¿No? En el sentido De que hay que enseñarle Que hay otras maneras De goce No solamente El goce masoquista Ajá Hay otras maneras De gozar Que son más placenteras Menos dolorosas ¿No? Por ejemplo Ver nuestra programación Grupo Cero Televisión No se sufre Sorprende hablar Escuchar Recomendación Una recomendación Una recomendación Seguir nuestra programación Y nosotros seguimos Porque hay que La vida continúa Y la semana que viene Vamos a seguir Con otro Con otra propuesta De conversación De conversación Diversa Y ahora nos vamos A otra cosa Mariposa Bueno A otra cosa Mariposa Mariposa Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Gracias Hasta luego Chao Chao El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace Que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva